Iván Espinosa, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, no se ha cortado un pelo a la hora de poner en apuros al gobierno de Pedro Sánchez. Iván Espinosa se ha dirigido al ejecutivo de Pedro Sánchez para pedirle que se se vayan cuanto antes. Iván Espinosa. España tiene un gobierno que, por desgracia, se hunde. Es evidente dentro y fuera de nuestras fronteras. Esto tiene consecuencias. Y es que un país como Marruecos lo ha identificado correctamente. Se ha visto respaldado por un país como Estados Unidos, y por eso se permiten lanzarnos de forma organizada una auténtica invasión para tomar la ciudad de Ceuta. Ante semejante desafío, este gobierno no muestra la contundencia necesaria para defender nuestras fronteras. Marruecos ha visto que España tiene un gobierno débil, sin la firmeza necesaria para defender nuestras fronteras. El gobierno debe detener, identificar y expulsar a todos los que han violado nuestra soberanía, e impedir que nadie lo intente en el futuro, ha dicho Espinosa. Y Weiss.